Una gran parte de morenistas estamos de acuerdo en que sea Marina Vitela la diputada plurinuminal por la circunscripción número 3 y que represente a Durango, es la más conocida en el estado y quizá en el país, así lo dijo Ignacio Fuentes, regidor de Morena. La verdad que realmente contentos porque es un activo político importante, quizás el más importante de nuestro estado, que fue candidata a gobernador a las elecciones pasadas, entonces ya está asegurada, está en una posición que es la número 3, entonces ya prácticamente es esperar que pasen los tiempos y ella va a ser diputada federal. Yo creo que tenemos un aliado de Durango para que podamos tener una voz en el Congreso de la Unión que hable por el bien de Durango y todos los duranguenses. También Manuel Espino va, pero en la otra circunscripción. Sí, Manuel Espino va en la circunscripción número 5, en donde entra por el Estado de México, en esa parte, pero pues también sabemos que le tiene presión a esta tierra, es duranguense también, aunque se ha manejado a nivel nacional, pero también estoy seguro que habrá de levantar la voz por los intereses de Durango. Es importante mencionar que en la tómbola de Morena para las diputaciones plurinominales, Marina Vitela logró la posición número 3 de la primera circunscripción a la que pertenece Durango, en la suplencia Valourdes García Garay, actual dirigente estatal de este partido. También salió favorecido Manuel Espino Barrientos con la posición número 8 de la quinta circunscripción federal. No sé si todos los morenistas estén de acuerdo en que Marina Vitela sea la candidata plurinominal, pero una gran parte de militantes y simpatizantes sí lo estamos. Ya lo habíamos pensado, ya habíamos platicado, en que ella era la opción por ser reconocida en todo Durango y en la mayor parte de nuestro país. Con imágenes y edición de Luis Flores, la reporta para Nottingham TV, Víctor Salas. Gracias. Gracias.